Aquí tenemos mundo rural Los tratorcicos y el Miguel Ángel ¡Fuera! Pues mozo, mozo cuéntenos qué tal el pueblo a ver, qué tal el pueblo estamos en Pila donde aquí a nadie se le en Pila Ahora vamos a saber la plaza del pueblo lo más bonito y el pueblo que tiene ese pueblo Mira, Café Rock O sea, es el bar, el gueto el bar del poeta Indergete La plaza Ya, pero cuando lo diga ahí, cuando lo muzo la única La puta al pueblo Con su reloj modernico, no os perdáis el detalle del reloj ¡Hostia! Un reloj solar La torre, la clock tower Solo es una torre y no tiene nada al lado Se acabó para que el bar Y la iglesia Tiene que tener una iglesia Sí, la iglesia era un pasado Ni se ha visto Era tan pequeña Esa es, la de final Ah, sí Ahí Ahora vais a ver la torre de telecomunicaciones Zona de fortuna Y aparecerá ahí Obviamente en pleno bosque Mira, un BMW Esto es un bosque y todo, eh Mira la torre de comunicaciones Sierra, ¿cómo estás? ¡Hostia! Tiene que hay una cigüeña ahí arriba ¡Hasta! 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 Es que no nos pueden tocar, eh Está protegida ¡Hasta! 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 finitely flipante Hostia, que bueno Esto se... Bueno! Esto no lo sé Una disco Tengo unaikiña Tengo unчи Jacquester Me gusta, ¿no? El bosque Hostia, ¿sí, para qué ver la película si te juzgetes el propio bosque aquí? Sí, sí Un bosqueкрontoso Aquí es donde salen los bichos ¿No? Sí, sí Es que es una plaza, entonces Por ahí El polideportivo, me salta como bajaba piscina Polideportivo, ya lo he pasado Ah, mirad, eh Una turística de tenis ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira! Mira, el viaje rico Míralo Casa rico suelto ¡Venga viejo! El restaurante Está bien El cuerpo 10 de Downcruz Está muy feliz, ¿eh? ¿Es la mira? Sí, sí ¿Se ha poco visto la cámara? Me gusta mucho Rural, ¿no? Sí, sí, es tremendo Hombre, y le reconoce a tu pueblo ¡Dios! Es que vive aquí Tío Esto es una mierda Un de cacique Un de cacique Un de cacique Un de cacique Burros, burros, burros de pueblo aquí No me acuerdo No, 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 no Yo recuerdo que había un chaval de 3 años menor que yo Yo no hablo de joven, ¿eh? Que era un año para otro argentino No estaba gustando Estaba gustando Está el paseo rojales, ¿eh? Está el paseo rojales, ¿eh?